Me robaste el corazón solo al mirarte En mi vida pareciste como un ángel Conocerte para mí fue algo importante Tu presencia se metió en toda mi sangre Te metiste en mi piel sin poderme defender Me atraparon tus encantos de mujer Y hoy no puedo estar sin verte ni un momento Si no estoy cerca de ti no estoy contento Son tus ojos, es tu boca tan hermosa Podría amarte cual si fueras una diosa Puede ser que tú me tomes como un loco Pero estar loco por ti Sería muy poco Y no estoy loco Estoy loquísimo por ti mamacita Te metiste en mi piel sin poderme defender Me atraparon tus encantos de mujer Y hoy no puedo estar sin verte ni un momento Si no estoy cerca de ti no estoy contento Son tus ojos, es tu boca tan hermosa Podría amarte cual si fueras una diosa Puede ser que tú me tomes como un loco Pero estar loco por ti Sería muy poco